Hola a todos y mantengan la calma, porque en el video del día de hoy, vamos a echarle un vistazo a un robot cuyas acciones le pueden garantizar el nuevo nombre del portador del caos en sustitución de Unicron, por demanda popular, la amenaza apocalíptica, el obsesionado buscador de la matriz, Thunderwing. El juguete original de Thunderwing, fue lanzado originalmente en 1989, Thunderwing era un mega pretender, un tipo de transformer quien ocultaba su verdadera forma en una carcasa biomecánica, la cual, al igual que él, podía transformarse, con tanto su pequeño robot interior, y su caparazón, siendo capaces de convertirse en un jet espacial, los cuales también se podían combinar para crear un super vehículo, y con su armadura pretender, asemejándose en apariencia a un monstruo del folklore japonés. El perfil de Thunderwing lo describió como un sinvergüenza de doble cara, un mentiroso y tramposo, y como el Decepticón definitivo. Introducido en los últimos años de la línea de juguetes, Thunderwing pudo haberse perdido entre las profundidades del olvido como la mayoría de personajes lanzados el mismo año, si no fuera por su papel en el cómic de Marvel, el cual convirtió al personaje en un favorito de muchos fanáticos de la franquicia. El escritor británico, Simon Furman, introdujo al personaje en la versión del Reino Unido del cómic, desechando su caracterización como una comadreja, y construyendo sobre el concepto del villano perfecto, y reinventándolo como un Decepticón ejemplar, cuya fuerza y determinación, lo llevaron a escalar en los rangos de los Decepticons, pasando de ser un soldado de bajo rango a líder de todos ellos en Cybertron. Cuando Furman se encargó de escribir la versión norteamericana de la historieta cómica, continuaría haciendo un uso destacado del personaje, y lo llevó en una nueva dirección, al colocarle una conexión natural con la matriz. Obsesionado con convertirse en el primer Decepticón en portar la matriz, Tunderwing lideró una búsqueda para obtener el místico artefacto, después de que el cuerpo del fenecido Optimus Prime fuese lanzado al espacio, y perdiéndose en las estrellas, esta travesía lo llevaría a desarrollar una obsesión enfermiza, y una vez que logró poner exitosamente sus garras en la matriz, esta ya había sido corrompida por la maldad que la rodeaba. Tunderwing y la matriz de creación, se habían convertido en un solo ser. Controlado y enloquecido por el poder de la matriz, atacó a uno de sus subordinados, Spinister, cuyo acto lo dejaría en un estado de shock, y sacándolo de su estado de locura, al dañar a uno de sus propios compañeros Decepticons, oportunidad que los Autobots aprovecharon para lanzar a Tunderwing al vacío del espacio, pero volvería para los últimos números de la serie, en donde después de ser reconstruido por la matriz, en promesa de cobrar venganza, este se enfrentó en contra de Unicron, únicamente para ser destruido por el devorador de mundos, quien terminaría con la vida del mega pretender para siempre. Con el final de la línea de juguetes original, Tunderwing no sería visto por más de una década, y cuando eventualmente volvió a reaparecer, fue en un lugar bastante inesperado. Simon Furman, evidentemente tenía una atracción hacia el personaje, así que, en 2003, añadió a Tunderwing a los cómics de Transformers armada de Dreamwave, aprovechando su conexión con Primus al representarlo como uno de los heraldos de Unicron, el cual podía saltar entre dimensiones. Esta idea de Tunderwing como un portador del fin del mundo, inspiraría a su siguiente aparición en cómics unos años después, cuando fue introducido en el mundo de los cómics IDW, en 2006, con un diseño hecho por el artista Don Figueroa, para la miniserie de Stormbringer. La versión IDW de Tunderwing era un científico quien, preocupado por los daños que el conflicto le estaba haciendo al planeta Cybertron, inventó la tecnología Pretender, para que así los Transformers se pudieran proteger de un eventual cataclismo que se estaba aproximando. Desgraciadamente, cuando un asqueado Megatron terminó su proyecto, el buen intencionado Tunderwing experimentó en sí mismo, convirtiéndose así en un monstruo maniático, quien terminó causando el mismo cataclismo el cual tanto miedo le tenía, y solamente la fuerza combinada de los Autobots y Decepticons pudo frenarlo, al costo de convertir a su planeta de origen en un páramo estéril e inhóspito. En el presente, Tunderwing sería resucitado por el esqueleto Samurai Bloodgeon, el cual pensaba utilizar al Mega Pretender como una superarma, pensando que la destrucción de otros planetas lograría traer mágicamente de vuelta a la vida al fallecido Cybertron. Después de lograr escapar del control de Bloodgeon, Tunderwing regresó al ya muerto Cybertron, en donde revelaría ser un hueso duro de roer, al demostrar que tenía una forma super mejorada, la cual no le serviría para nada. Y sería nuevamente derrotado por las fuerzas unidas de los Autobots y Decepticons. Aunque volvería a ser revivido, esta vez siendo controlado mentalmente por el científico loco Giaxus, para servir como guardián del portal hasta el universo muerto, y permitir que éste lograra consumir al universo vivo. Tunderwing ha hecho varias apariciones en medios desde entonces, haciendo algún que otro cameo en cómics, y apareciendo en medios vinculados como juegos para celulares en el siglo XXI. Pero a pesar de sus roles destacados en todos estos diferentes cómics, tomaría un tiempo para que su popularidad se tradujera a las estanterías de juguetes. En los casi 20 años que siguieron desde el lanzamiento de su juguete original, los únicos otros juguetes que fueron lanzados por Asbro en portar el nombre de Tunderwing fueron Minicons. El primero de estos fue introducido en la línea de juguetes de Armada de 2003, el cual fue vendido en un set de 3, junto con sus compañeros de la Fuerza Aérea Minicom, Dive Bombi Terra Dive. Y en Transformers Classics de 2007. Pero el personaje volvería en una apariencia más tradicional para la línea de juguetes Generations en 2010, en una forma basada en su caparazón Pretender, con incluso un dron en homenaje al pequeño robot interior que vino con el juguete original de 1989, y con planes iniciales para que esta minifigura se pudiera transformar, portando incluso el diseño de la cabeza de su forma vista en Stormbringer, la cual se había vuelto icónica del personaje. La biografía impresa en el lanzamiento japonés de la figura en 2012, continuaría con la historia del personaje, revelando como este era el Tunderwing del universo del cómic de Marvel, el cual había conseguido apropiarse de la matriz, y que había logrado exitosamente derrotar a los autobos. Ese mismo año, Tunderwing aparecería en el videojuego de Transformers Prime para las plataformas Nintendo, en donde combinaría varios elementos de previas encarnaciones del personaje, su forma gigante, y su aliento de fuego, estaban basadas aparentemente en su forma vista en los cómics y DW, era un sirviente de Unicron, como en The Game Wave, y buscaba la matriz de Optimus, como el original, pero en lugar de querer utilizarla para sus propios fines, quería destruirla para complacer a su amo y señor, y serviría como motor de la trama y jefe final del videojuego. En años recientes, el club de coleccionistas de Transformers introdujo a Tunder Mayhem, un combiner que se ve igual que Tunderwing, formado por la combinación de los miembros del escuadrón de ataque Mayhem, disponible única y exclusivamente a través del servicio de suscripción del club en 2016. En 2017, una versión Titan Master del personaje fue introducida, en la línea de juguetes Titans Return, una cabeza sin cuerpo, el cual se podía conectar en las figuras diseñadas para ello en la misma línea, disponible únicamente en el set, Siege of Cybertron. Pero tristemente, esta recurrente aparición en las estanterías de juguetes y en medios, no demostró ser suficiente para ganar una encuesta de Asbro hecha para fans, para así ganarse una figura en la línea de juguetes de Power of the Primes, en donde perdería en contra de Optimus Primal, y perdiendo la oportunidad de obtener su preciada matriz. Aunque sus viajes en busca de la matriz aún no han llevado a Tunderwing a las pantallas de televisión, él sigue siendo, junto con Bloodgeon, uno de los ejemplos de un personaje de los últimos días de la línea de juguetes de Generación 1, el cual será siempre bien recordado por su papel en el cómic de Marvel. Que el siguiente portador de la matriz esté preparado, porque este mega pretender estará allí, acechando para reclamar su debido premio, y para destruir a todo aquel que se ponga en su paso. Este fue Tunderwing, déjame saber en la caja de comentarios, que opinan del personaje. ¿Les gustaría verlo en algún otro medio de Transformers además de cómics y videojuegos? Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!